El pleonasmo es una figura retórica que consiste en el uso de términos que refuerzan lo dicho en una expresión, sin añadir información nueva o valiosa, ya que sin ellos el enunciado se entendería igual. En otras palabras, el pleonasmo implica añadir términos y expresiones totalmente prescindibles con el objetivo de enfatizar lo expresado. Por ejemplo, sal afuera inmediatamente. Salir implica ir fuera de un lugar. Cuando estoy triste subo arriba y me quedo en el cuarto. Subir implica ir hacia arriba. O lo he visto con mis propios ojos. Es imposible ver con los ojos de otra persona. Aunque es útil para la expresividad, el pleonasmo también puede considerarse como un defecto del lenguaje, pues se repiten contenidos que podrían omitirse perfectamente.